Botones, menú y calendario. Siguiendo la secuencia del tutorial, tenemos la opción de calendarios. En el calendario usted podrá apreciar cada una de las actividades programadas durante el mes. Para no tener ningún problema, se le sugiere que constantemente haga y verifique cada una de estas actividades. En el plano izquierdo, como ya habíamos mencionado, están las pestañas de navegación, en donde podrás apreciar cada uno de los temas y contenidos de cada uno de ellos. Como puedes apreciar, puedes navegar en forma directa a cada uno de estos contenidos en la navegación. Si pasamos al tema de administración, podrás ver que vas a tener acceso a lo que son las calificaciones. Las calificaciones contienen cada una de las notas referentes a las actividades y evaluaciones que se han llevado. Es importante recalcar nuevamente que es importante la puntualidad para cada uno de estos casos. En el tema de eventos próximos, es una pestaña que nos ayuda a tener un control de las próximas actividades que se van a vencer durante el mes. Aquí podemos apreciar el tema de Fenicio, China, China e India, evaluación, entrega de un trabajo en barma mental, etc. Actividades. En el tema de actividades, usted podrá apreciar el tema de Chaps, Cuestionarios, Foros, Recursos, Tareas. Aquí cuentan cada una de las herramientas de gestión para que usted como estudiante pueda tener acceso a cada uno de los puntos de requerimientos del curso. Seguidamente pasamos al tema de los botones de videoconferencia en Google Plus, la comunidad Google Plus de ASX Milaulas, los documentos del sistema, el cual contiene todo lo referente a lo que es el temario. El temario se encuentra aquí y la siguiente cantidad de documentos que posteriormente se van a publicar. Tenemos FUSE, nuestra sala de videoconferencia. Y posteriormente podemos ir a lo que es las páginas amigas. Nuestras páginas amigas son páginas, en este caso blogs, de contenidos complementarios a nuestro curso que estamos aquí en estos momentos publicando. En estos momentos la velocidad de navegación es óptima y podemos acceder a cada uno de los puntos que se requieran. Muchas gracias.